Un día verla iré al cielo, patria mía, allí veré a María, o sí yo la veré. Al cielo, al cielo, sí, un día verla iré. Al cielo, sí, un día verla iré. Salve Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Con tu Espíritu. Cervamos hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María, la que llamamos Santa María la Mayor en Roma. Una basílica que es construida sobre el monte Esquilino en el año 434, que es justo después del concilio de Éfeso, en el que se define la maternidad divina de María. Y que ofrece el Papa Sixto III al pueblo de Dios, en honor de la Virgen, pasando a ser la iglesia más grande de Occidente dedicada a la Virgen. Y según la tradición, fundada sobre otra iglesia, que más o menos 50 años antes había hecho construir el Papa Liberio. Precisamente por aquel recuerdo, y por eso se llama también la fiesta de hoy Santa María de las Nieves, cuando sueña el Papa y otros dos patricios, que allí donde nieve, tenéis que hacer una iglesia en mi nombre, sueñan esto que la Virgen se lo dice. Y era el 5 de agosto, tal día como hoy, se despiertan y habían nevado en el monte Esquilino. El monte Esquilino es uno de los montes de Roma, que se llama monte, pero es un montículo de nada, donde hoy está precisamente la Basílica de Santa María la Mayor. Hicieron esa primera iglesia y después esa segunda iglesia, que es la que hoy de una forma especial celebramos, la fiesta de la dedicación de esta iglesia, la primera gran iglesia de Occidente, en ser dedicada a la Virgen María. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ahora. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y ya que no podemos complacerte con nuestras obras, concédenos la salvación por intercesión de la madre de tu Hijo, nuestro Señor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel. Ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor, encontró mi favor en el desierto. El pueblo que escapó de la espada, Israel, camina a su descanso. El Señor se apareció de lejos. Con amor eterno te amé. Por eso prolongué mi misericordia para contigo. Te construiré, serás reconstruida, doncella capital de Israel. Volverás a llevar tus adornos, bailarás en recorros de fiesta. Volverás a plantar viñas allá por los montes de Samaría. Las plantarán y bendimiarán. Es de día, gritarán los tentinelas, arriba en la montaña de Efraín. En marcha vayamos a Sion, donde está el Señor nuestro Dios. Porque esto dice el Señor, gritad de alegría por Jacob, negocijaos por la flor de los pueblos. Proclamad, alabad y decid, el Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como a un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como a un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como a un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como a un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Perdón, porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como a un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Nos alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como a un pastor a su rebaño. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle. Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos le acercaron a decirle. Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó. Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se prostró ante él diciendo. Señor, ayúdame. Él le contestó. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso. Tienes razón, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento queda ocurada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El evangelio de hoy es de estos evangelios clásicos que hemos oído tantas veces. Es Jesús que se va a esta región de Tiro y Sidón. Lo que es actual Líbano. Zona, dice aquí, cananea. O sea, zona pagana. Aunque habían bastantes judíos, pero la zona como tal es más pagana. Era más pagana que judía. Hoy es una mezcla de árabes y cristianos. Sobre todo los maronitas, cristianos maronitas. Aunque hay de todo. Y dice que sale esta mujer cananea, o sea, pagana, no judía. Y se pone a gritarle. Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Y lo hace al estilo oriental. Que es insistir, insistir, gritar e insistir. Esto es muy curioso porque este estilo oriental llega hasta nosotros. Es muy curioso ver como muchas noches, muchos domingos por la noche sobre todo, siempre vienen aquellos pobres listos que usan esta estratagema. Hablar, hablar, hablar. Lo necesito mucho, vale, insistir, insistir, insistir. Solo para que la gente acabe dando algo por aburrimiento, por no saber cómo sacártelos de encima. Y como lo hagas, estás perdido porque todos te vendrán todos los días insistiendo, 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 insistiendo. Era mentalidad oriental. Esto lo hacían mucho los pobres de esta época. Y así lo hace esta mujer. Va insistiendo, gritando, detrás, siguiendo. No responde nada a Jesús. Y además lo hace de una forma muy curiosa. Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Es un acto de fe para una que es extranjera y cananea, o sea, pagana, no es judía. Y sin embargo lo está tratando como el Mesías, el hijo de David, el que ha de ser rey de Israel. Realmente, ten compasión de mí, no por ella, sino por su hija, que tiene un demonio muy malo. Y entonces, como pasaba en aquella época, igual que con algunos ciegos que pedían y tal, muchas veces los apóstoles dirán a Jesús, atiéndela. Pero más que nada para sacárnoslas de encima. Que molesta todo el rato tener gente que va pidiendo y pidiendo y pidiendo y detrás, y venga y a chillar y a ponerse y no dejarte hacer nada. Venga, despídela, atiéndela. Que no moleste más. Y él les contesta, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Realmente la respuesta de Jesús es seca. Porque sabemos muy bien que hay dos etapas en la vida de Jesús. En la etapa primera, o sea, lo que es hasta su pasión, hasta su muerte, pasión-muerte, es el anuncio a Israel. Pero hay toda una serie de profecías que ya nos irán diciendo. Que esta salvación que es para Israel, se abrirá a todos los pueblos. Y lo tenemos precisamente en el momento, ya el cumplimiento en el momento de la ascensión del Señor. Y a todos los pueblos, enseñarles lo que he enseñado, a quien crea, bautizadlo. Y que cumpla todo lo que se ha enseñado. Dice ir a todos los pueblos, ir a todo el mundo. Es la misión universal de la iglesia, pero que empieza la predicación de Cristo, solo en Israel. Para los israelitas, para el antiguo pueblo de Dios, para que ellos sean el fermento, para todo el mundo. Y así todo, esta mujer insiste, se acerca, se prostra ante él. Señor, ayúdame. Y Jesús da una respuesta que podría parecer muy dura. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y es que la mentalidad común de los judíos es que los paganos serán como perros. Él los suaviza y dirá perritos. Como una cosa, no son ni personas, son perritos. Y sabemos muy bien que aquí Jesús está probando a esta mujer, la fe de esta mujer. Y ella, tienes razón, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. No le importa que aquello parezca un desprecio, que no lo es. Es simplemente una prueba de fe. Y entonces Jesús se lo dice claramente, mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y el demonio desaparece de esa mujer en ese momento. Es la fe, aquello que decimos, la fe que mueve montañas. La fe que hace que las cosas sean posibles. La fe que hace que esta mujer vaya a Cristo, a Jesús, hasta el fondo. Que vaya hasta que consigue lo que quiere. Y lo que quiere es el bien, el bien de su hija. Pero para eso hay una conversión. Ha reconocido quién es Jesús. Se ha puesto al lado de Jesús. Lo ha visto como el hijo de David. Ha visto que no importa lo que se diga de ella. En Jesús está esta salvación. Que no es sólo para su hija, sino para ella misma. Y ella la acepta. Muchas veces el gran problema de nuestra generación es de Jesús. Ni oír hablar. De que él es algo, no es nada. Yo soy el importante, mi partido, mi grupo, mi no sé qué. Yo mismo, mi carrera. Yo, yo, yo y mis cosas, mis personas. Y sabemos que sólo hay un Redentor, un Señor que es Cristo. Y esta mujer lo descubre estupendamente. Y nosotros lo hemos de descubrir. Sólo de él nos hemos de fiar. No de los demás, de él solo. De él nos hemos de alimentar con su palabra y los sacramentos. Él es el único Señor, el único Redentor. Y por eso a él nos debemos. Para poder vivir eternamente con él. En esta vida eterna que da a los que se hacen de verdad hijos suyos. Dios, Padre de los son pobres y los humildes, se ha elegido a María para tiempo de su gloria. A él dirigimos nuestra confiada oración. Por la Santa Iglesia que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad, roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra que al compartir los bienes materiales, culturales y espirituales, descubran el camino que Dios quiere para nosotros, que es Cristo su Hijo, roguemos al Señor. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que reciban la ayuda y el calor por parte de quienes como María consagran su vida al servicio de los demás, roguemos al Señor. Por nosotros, que el espíritu de gratitud y alabanza que brilló en la Virgen nos haga fieles y agradecidos tanto en los momentos de prueba como en los de alegría, roguemos al Señor. Y por las víctimas y afectadas por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad, esperanza y acreciente nuestra fe, roguemos al Señor. Padre misericordioso, Tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de nuestra debilidad y por intercesión de María Virgen orante, escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él sea para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, Bendito seas, Señor Dios del Universo, Cat, clamorando Señor Dios del Universo, Bendito seas, Señor Dios del Universo, que instrumentereono a muerte. Quisam cesión del Universo, que recibimos de Tuarellos, que recibimos de Tuarellos y de многие Stayulitos, en un gefilmasticidad. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto del hábito y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio para que por la intercesión de Santa María, madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta por Jesucristo nuestro. Señor, esté con vosotros. Señor, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo con Inmaculado Corazón, mereció concebirlo en su seno virginal. Al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la Patria Celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Usará el cielo. Bendito el que viene en nombre de Dios. Usará el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma, y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Bernardo Grego Sabaté y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el Padre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y Dios Padre, que te lo pade, 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 que te lo pade. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concebre la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy el último de que en ti se metas. Con una palabra tuya, los santos. Gracias. Las portas y las portas. Bienaventurada eres Virgen María, que llevaste en tu sien al autor del universo, engendraste al que te creó y permaneciste virgen para siempre. En la mano. Que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Que tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Ay, que larga es esta vida, que duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Que tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor, podéis ir en paz. De mi alma brotará un canto de amor, Madre, cuanta bondad. Hay cuantas victorias por ti en mí. Aun cuando no quise seguir, me levantó tu amor. Ya no hay más miedo con tu sonrisa. Y llamaba y urgía la grandeza de tu corazón. María, cuanta bondad. Cuanta bondad. Dulce paz. Madre buena, qué buena. Qué madre tan buena nos dio nuestro Dios. María, mi sol, Madre mía, no te apartes, no los dejes amar.